qué decepción alejandra fíjate que yo sinceramente tenía la esperanza en vos porque te tocó una receta un platillo que a vos te gusta que a vos te encanta que la sopa de tortillas no porque a vos te gusta la sopa de tortillas siempre que salimos pedir sopa de tortillas entonces yo la alejandra como ya sabe el toque el sabor va a ser una excelente sopa de tortillas porque si lo he hecho así todo sin colarlo y con eso que va a ser no alejandra para tirarlo a lo perdido al olvido campana 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 pues la menor no creo yo cómo pueden haber mujeres tan inútiles men no es que el colmo camarada el colmo loco yo para que donde la vez y peor donde la mona peor pero si llegamos a ir qué decepción más grande así así sincero si me dice usted no no ahorita vamos de mal para peor yo creo que ahora como vamos me dice te pruebe esto prefiero que probarse el armando que no tiene razón que no aunque no bañe no mire la sopa no está tan mal pero ese gran desperdicio que ha hecho prácticamente le sacó y sabe cuál fue el problema que no lo licuó bien no lo va a votar pero ella lo tenía ya como desperdicio no lo va a votar pero ella lo tenía ya como desperdicio me ha quedado más espesita yo cuando he hecho sopas así yo le doy a la licuadora que dice que por el pellejo del tomate lo que hubiera hecho era pelar el tomate y después lo hubiera licuado un poquito más y todo esa esencia le hubiera quedado ahí y hubiera quedado más espesita la sopa de tortilla antes de si la nayeli si la nayeli es lo peor ahorita no 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 es que eso es lo peor ahorita lo que tenemos sabe cómo está arruinada la mamá y y arruinada la mamá y esa tortilla está como yo como tu vida ay vete vos si seguiste ahí con la nayeli yo no sé si es el cubo para la salsita quien la nayeli de cuando la salsita la salsita de tomate para los machos y eso tiene que quedar como espesita no es que la chilaquil es bueno si un poquito espesisita no no tiene que botaran porque no se pierdan No, pero ahí con los ojos no se escucha tampoco. Es el que tiene gran sopa, ¿cómo se escucha con grandes ojos? No, pero bien se escucha. No, me quito de la boca. No. Y entonces, ¿estas las bichas cuáles es? Todas, un fracaso. ¿Qué es fracaso? No, te vas cocinando más o menos. Oluro, cuida con... Mira el que le voy a dar la sopa de sorpía con huevo, está bien. Mire, yo creo que no van tan perdidas, porque al final, el de la Jocelyn, que pensé que iba a ser un fracaso, ya va agarrando toquecito. Le va agarrando toquecito. El de la Gladys, que se miraba a fracaso, también ya tiene la forma de mole, ya va agarrando la forma de mole. Sí. No, pero es que el maíz, o sea, los demás procedimientos ella lo tiene en la cabeza y lo sabe, porque ya lo ha preparado con mi suegra. Entonces, ella sabe. El problema fue de la Fátima y que anda aguitada, porque se le olvidó poner el maíz antes de irse. Sí, el de la Regón, en Carasú, se venden libres de maíz, del maíz. Tal vez no es igual que ya va. ¿Más grandecito? El de la Jocelyn compró la vez pasada. Ah, divino más grande. Que ese raja, no, no. Ah. Pero mire, así como está el maíz, le aseguro que si así lo echa, va a quedar bien, porque ya el maíz ya está cocinado. Lo único que está esperando ella es que reviente, pero este no sé si revienta de tanto. No revienta. Y mire el procedimiento de la chicle. Es que los tacos son los más chiches, hijo. Sí, en verdad. Los tacos, depende cómo los haga también, porque si lo hace en la plancha, va bien. Si lo hace frito, bueno, el hígado tiene que ser como bistec, más o menos, para que quede bueno los tacos. Si lo hace en la plancha, la va a regar. Tiene que hacerlo, porque la panza igual tiene que ser como sudadito, entamatado, más o menos. Porque no es carne, la va a tirar la plancha ni nada. Entonces, ahí hay que ver cómo lo hace ella. ¿Y la ave y el pollo de la carne está buena? La amicana, creo que es por eso. ¿Y la amicina? Mira, no, fíjese que sí. Ella tiene la birria, va. Lo que tenía adentro estaba como birria, al menos la textura, el color. El color. Sí, pero la salsa, sí, ahorita la va regando. Si no la cocina, va a saber como cruda, como a semilla cruda. Sí, es que no quiere joder, no quiere joder. Es que, yo lo he hecho aquí como que, como agua y pica. Ajá, está vale, está cruda, está cruda. Pero si la cocina, yo creo que le va a dar un toquecito. Imagina echándome una cucharada de salsa. Yo mañana, como soy de trago, como esta formación. Sí, ya está haciéndola. Sí, ya está haciéndola. Oiga, oiga, ¿quién le he metido? Vamos a ver. Sí, yo lo voy a escuchar. Ahí vienen los metidos. Voy a despedir. ¿Cómo le dijo, eladí? No. ¿Cómo le dijo? No, si yo no va, pero lo imaginé. ¿Cómo le dijo, eladí? Es que Henry hizo que venía para acá. Ahí viene el metido. yo el metido de los metidos la fátima no sabe mentir fátima dijo el metido de los metidos que venía para acá y vine yo me dejé de viendo ay venite metido el diablo aquí venía y yo venía y aquí venía porque yo le dije mira al baño mira al baño y venía y venía hilo y escuchamos ay vienen los metidos te dijo maje pues si te dijo maje henry ya bromeas con ella con bojera maje dijo con bojera maje dijo y eso es algo extra no iban a recetas pero esta es como una proteína que yo le quería poner este bicho es metido el que es maje metido el que es maje metido el hombre esta horrible esta horrible en madura o sea bichita cagada los 18 años y como una niña cagada loco loco no hasta que termine si quieres probar mi comida te va a esperar hasta el final huela y si te quieres probar a vos ah a mi jamás papayito uuuu la palabra y la palabra no se dice huela imagínate que ni siquiera un beso hubiandado probado a mi ni en la serie huela henry y por que lo hacíamos bien camara el beso que hubo allí fue todo con el labio así nomás es cierto aquí es tirarte un beso también pero te digo es inmadura inmadura porque no le hago caso a él y me dijo inmadura porque lo bloquea no 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 no